Tiene la canción Tiene la canción La voy a poner en el 2 Pero está guapa El 1 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 El ritmo así me gusta Para bailar un poco está bien Joder, macho Me la sé toda, eh Venga, 4 Dejo el 1 reservado todo Bueno Seguro, eh No vas a poder cambiar, eh No pasa nada No 5 Número 5 5 No es mi tipo Ya no puedo poner el 1 La quinta esta Estoy esperando una canción Y no sé si va a salir La pongo en el 5 esta Pero esta también está guapa Número 2 Esta me gusta Número 2 Me gusta esta canción Porque de la melodía 2 Me gusta la canción Me gusta la canción Número 2 Esta guarda Esta también la he escuchado mucho Esta es la que estaba esperando Ya está en el 1 Sabía que la última era la buena Es mi canción Número 1 Top of the Tom Y me gusta esta canción Sí, esta es buena Me gusta la canción Número 1 Ah, esta sí Esta sí Es el 5 ¿La que menos te gusta es esta? No, esta es la que más me gusta Entonces tendría que ir la 1 Ah, entonces hay que cambiar Todo Cambia todo Cambia todo Cambia todo Cambia todo Problemas Y Craft Minera Amém Espíritu Dita Tread возможно Lin Dita Fil Dita